¡Suscríbete al canal! Es difícil creer que realmente sucedieron, pero ahí están, son veraces. La mayoría de los relatos corresponden a las décadas de los 70 y los 80, pero hay algunos muy anteriores, incluso de los 20 y 30, incluidas las peripecias de algunos futbolistas durante la Guerra Civil y el asesinato en Paracuellos, 1936, del futbolista de moda de los años 30, Monchín Triana. Entonces el fútbol empezaba a espuntar, pero por supuesto no tenía la trascendencia mediática de ahora. Hablo de algunas determinadas historias que son anteriores, pero como digo, la mayoría años 70, años 80, no consiste en un libro de datos, sino que se trata de transmitir y de hacer revivir sensaciones y emociones de aquella época. Aquellos carruseles deportivos, no sé si tú eres futbolero, por ejemplo. Muy futbolero, sí. Tenemos futboleros entre nosotros, pues aquellos carruseles deportivos de los domingos con todos los partidos jugándose a la vez. Los campos embarrados, que a veces era difícil hasta distinguir la indumentaria de los jugadores. Lo que sentimos después del gol de señor, el olor a puro en los estadios. Esas cosas tan de una época que se han perdido. Y me preguntabas por el título. Pues el título quiere resumir la tensa rivalidad futbolística que se vivía en las aulas de los colegios madrileños a finales de los 70 y principios de los 80. El grupo de colegiales madridistas siempre era más numeroso, más acostumbrado a ganar. Y algunos admiraban, de entre todos, a un gran portero como Miguel Ángel, a un gran delantero como Carlos Alonso Santillana, pero la mayoría eran de un delantero escurridizo, habilidoso y también el peor enemigo de sí mismo, que se llamaba Juan Gómez Juanito. Entonces ellos querían ser como Juanito. Y enfrente, los atléticos, formábamos una tribu acostumbrada a competir en inferioridad numérica, pero también más aguerrida, más dispuesta a todo. Y entre los futbolistas del Atleti he decidido escoger a Juanjo Rubio porque es un jugador muy de aquella época, porque transitó con protagonismo en las dos décadas, 70 y 80, y porque es mi ídolo. Así que ellos querían ser como Juanito, nosotros como Rubio. Por lo que nos cuentas, no es solo un libro de fútbol. No es solo un libro de fútbol. Es sobre todo un libro de historias de fútbol, escrito por alguien a quien le apasiona este deporte y que tiene memoria balompédica, sobre todo a largo plazo, pero con la excusa del fútbol también se trata de recuperar acontecimientos históricos, políticos y lúdicos. Se trata de recuperar costumbres de esos años 70, 80 y 90. Yo creo que algunos de los lectores podrán ver reflejadas en estas páginas muchos de sus recuerdos y de su propia biografía. Enrique. Es curioso porque en esa época están Grifa, Rivilla, Abelardo, y Rubio a mí no me suena de nada. Por supuesto, Juanito sí, además Juanito acaba de cumplirse no sé cuántos años. En cada minuto siete hablan de Juanito, ¿no? Sí, pero Rubio no... Está más dinabeitia, yo qué sé, había... Pero Grifa y los otros jugadores que mencionas, es verdad que son de los 70, un poco anteriores al momento en el que yo llegué al fútbol, en los años 76, 77. Rubio era un extremo izquierdo, pequeñito, igual que Juan Gómez Juanito, y era un gran regateador. De extremo izquierdo estaba Collar, por ejemplo. Collar, Collar. Collar fue un inmenso... Otro gran regateador. Con respecto a este fútbol, se ha perdido, o sea, hoy hemos perdido el regate. Es verdad que tenemos alguno muy bueno, como Vinicius, por ejemplo. O Dembélé. Sí, es cierto, pero esos futbolistas sabidosos... Sí, ahora hay costumbre de... Ya no hay garrinchas. Claro, no hay garrinchas. Hay costumbre de que los futbolistas tengan una gran preparación física, pero creo que la suerte más bonita del fútbol es el regate. Y quizá por eso mi ídolo era Rubio. Rubio, pues ese no me sonaba muy bien. Bueno, pues yo recomiendo que investigues porque hay unas jugadas espectaculares de él. ¿Fue internacional o...? ¿Fue internacional con España? Ah, sí, pues... Oye, ha dicho usted el gol de señor. ¿No será el gol de Marcelino? El gol de señor contra Malta. El 12-1. Ah, el 12-1. El 12-1. Marcelino, hablamos del año 1964. Sí. O sea que hace más tiempo. Hace más tiempo, sí. El señor contra Malta. Es que además los dos eran aragoneses, por eso. Pero también se habla de aquel España-Unión Soviética del año 64 con esas reminiscencias políticas, España vestida de azul y la Unión Soviética de rojo, por cierto, y triunfo final de la selección española. De todas las historias que relatas en este libro, ¿cuál te quedarías? ¿Cuál destacarías? Antes hablaba de tiempos remotos, los 20, los 30. Hombre, pues querría hablar de Monsintriana, futbolista, también notario, futbolista, como digo, de moda en los 20. Primer gran trasvase del Atlético de Madrid al Real Madrid y por profesar la fe católica fue fusilado en Paracuellos junto a sus hermanos. Por cierto, que al lugar de su muerte le trasladaron junto a personajes muy notables como Manuel Delgado Barreto, que era el director de Gracia y Justicia o como el jefe de la falange gallega. Y poco antes de Monsintriana también muere, en la revolución de Asturias, Miguel Durán Terry, alias Pololo, gran capitán del Atlético de Madrid. Él era obetense, ingeniero, se trasladaba en moto y recorría media España desde Oviedo hasta el lugar donde jugara el Atlético de Madrid. Esas carreteras no eran las de ahora. Y terminó su vida con una aventura tremenda por las carreteras asturianas, infestadas de revolucionarios, de puestos de control, conduciendo una camioneta. Pero antes de morir salvó la vida de su mujer, de su hija y de algunas personas, entre ellos algunos guardias civiles. Aquí hablamos de los 20 y los 30, pero como digo, sobre todo el fútbol trata de los 70, 80. Y ahí se puede destacar la genialidad de Enrique Castro Kini, de Mágico González. También personajes... Y su secuestro. Su secuestro. Es que la vida de Kini... Kini fue secuestrado. Sí, fue secuestrado. Estuvo varios días en Zaragoza, es cierto. De acuerdo, sí. Pero también hay tragedias como la de Jesús Castro, el hermano de Kini, que muere en una playa cántabra después de salvar a dos niños. Y es curioso porque tanto él como su familia tuvieron la premonición de que eso iba a ocurrir. Unos días antes de morir, Jesús Castro sonó que estaba en esas aguas y que intentando llegar a la playa, alguien tiraba con las manos por las piernas hacia abajo. También acabó de manera trágica Lowry Cunningham, gran fichaje del Real Madrid en los años 70. Pero hay otras historias más divertidas, como el posible fichaje de Carlos Alonso Santillana por el Barcelona, que nunca se dio. Como la anulación de un gol en España 82 por parte de un jeque. Esto es verdad. Le anularon un gol a Kuwait y un jeque saltó al campo con sus asistentes y obligó al árbitro a anular el... No estábamos en los años 30, año 1982. Y el árbitro accedió. El árbitro accedió. Luego Francia a los dos minutos marcó el 4-1. Se iban 3-1, la anularon en el cuarto, pero luego consiguió marcarlo. Y otra serie de historias que creo que merecen mucho la pena. Me gustaría destacar un partido, quizá alguno de los presentes lo recuerde, un partido jugado en 1977 en Belgrado que tuvo más de guerra que de fútbol, era clasificatorio para el Mundial 78. Yugoslavia-España, las gradas llenas de militares, porque se les dio permiso, no tenían que ir a trabajar y mejor debían ir a animar a su selección. Jugadores españoles lesionados, Juanito recibió un botellazo en la cabeza. Sí, ese fue el partido. El del botellazo. El botellazo lo estoy viendo todavía, porque además le estalla en la cabeza el cristal. Y triunfo heroico de la no menos heroica selección española. Y lo vamos a dejar aquí para dejar a nuestros espectadores con ganas de leerse el libro. Muchas gracias.